RCN con tu elección. Hola, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. El debate nacional es... Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Iniciamos con una gran controversia por los crímenes sexuales cometidos por las FARC contra mujeres y menores de edad en sus propias filas. Qué tal, gracias por acompañarnos en Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Iniciamos con varias historias que tienen que ver con menores de edad. A pesar de ser considerado un canal afín al gobierno, durante día, N el noticiero emitió una sèrie de notes periodísticas titulada de Colombia. Otra vez Noticias RCN, desde septiembre de 2022, s'estrena nuevamente el 19 de septiembre, solo Po Beasel.